Cero, como Alerta Cero, claro. Ah, ok. Y díganos acerca de su reality show. Bueno, bien contentísimos amigos de Alerta Cero, viene un reality show con Mundos. Agradecemos a la cadena Mundos por darnos la oportunidad de hacer un reality show. Yo creo que es algo bien interesante, un logro más en nuestras carreras, en nuestras vidas, por todo lo que está pasando en este momento. Y pues, ¿qué más te puedo decir? No, estén pendientes. El próximo año ya vendrá para toda la raza, ya lo estamos grabando. Ya hay cosas bien chuscas, bien interesantes, viene con mensajes. Yo creo que es un show bien productivo para toda la raza, ¿no? Es en Mundos, ¿verdad? En el Mundos. ¿Cuándo va a salir? El próximo año. A principios de año va a salir para ir el reality show. ¿Y ahora qué van a hacer ahora? ¿Van a presentar o hacer show o algo aquí en el Billboard? Esta noche nos toca presentar, hay un premio. Y muy contentos, ¿no? Por esta oportunidad que nos da. Y emocionados, un poco nervios, pero muy contentos, ¿no? Por esta noche. Ok. ¿Y algo más para sus fans allá? ¿Quieren decirle? A veces en Estados Unidos, Centroamérica y México, Alerta Cero, 2012. Está preguntando quién es el manager. Ok, muchas gracias. Oh, última pregunta. ¿Dónde los pueden encontrar en el internet? ¿Facebook o Twitter? Nos pueden encontrar en el Twitter, es arroba alerta cero 2012. Y en Facebook nos pueden encontrar en la alerta cero. Ahí dejen sus comentarios, estamos al pendiente con toda la raza. Perfecto. Gracias, chicos. Bueno, chicos. Sí, Grupo Reforma México.